a la tienda de aplicaciones de su celular, si ustedes son iPhone, la App Store y si no, la Play Store. Buscan Simplifica y le dan clic a instalar. Es súper importante que tengamos nuestra aplicación porque al final vamos a explicar cómo podemos hacer todo el tema de las novedades nosotros mismos desde nuestra app. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar. ¿Qué temas veremos y qué aprenderemos el día de hoy? Primero, ¿qué son las novedades? ¿Cuáles son? ¿Por qué debemos reportarlas? ¿Y cómo las podemos reportar nosotros mismos a un clic en nuestras aplicaciones? Entonces, primero, ¿qué es una novedad? Las novedades son todas aquellas circunstancias, los permisos, los incidentes, las situaciones extraordinarias que suceden en el periodo laboral que interrumpen el normal desarrollo de la jornada laboral con nuestros trabajadores. A la trabajadora, la trabajadora tiene que irse de vacaciones, quedó embarazada y ahorita acaba de tener su bebé. Cosas y situaciones o incidentes que interrumpen el normal desarrollo y que es necesario reportarlas porque afectan de una u otra manera la normalidad de la jornada laboral y por consecuencia también afecta los cálculos, la nómina, pueden ser las prestaciones y por eso pues son novedades, ¿no? Y toca y toca reportarlas a su debido tiempo. Entonces, ¿cuáles son? Ahorita los voy a decir así como en general y después vamos a ir un poquito a detalle. Primero, las vacaciones, las licencias, las incapacidades, las horas extra, los préstamos, las bonificaciones, los anticipos, las ausencias, los permisos. Esas son como las novedades en general y los llamamos novedades porque a veces nos ponemos en nuestras comunicaciones, no olvides registrar las novedades de la trabajadora de tu hogar, pero pues las personas dicen como ¿qué son? O nuestros clientes nos dicen bueno, ¿pero qué es una novedad? Ese es el nombre que recoge todas estas situaciones, todas estas circunstancias. Vamos a ir un poquito más a detalle. Súper importante. Bueno, ahorita vengo como un poquito para las fechas. Vamos un poquito más a detalle aquí de cuáles son, señalando un poquito. Entonces, el tema de las vacaciones, por ejemplo. Las vacaciones se dividen en tres, en tiempo, en dinero y las vacaciones adelantadas. En el tema del tiempo, todos sabemos que anualmente se le debe otorgar a la trabajadora o a los trabajadores en general 15 días de vacaciones, obviamente proporcional a los días de trabajo, etcétera. Y esto afecta la liquidación. Es decir, que si yo no reporto las vacaciones de mi trabajador, o bueno, el trabajador de mi hogar, si no las reporto, la liquidación o el cálculo de la liquidación puede ser erróneo, porque no reporté que le di las vacaciones o que le di tantos días. Entonces, puede ser erróneo. En dinero, ¿no? Que queremos dar las vacaciones en dinero. Igual, también afecta el tema de la liquidación. Entonces, es importante reportar, que vamos a ver cómo se hace muy sencillo desde la app, el tema de las vacaciones. Las adelantadas. Entonces, siempre y cuando se llegue un acuerdo con el trabajador, estas no afectan ni la prima, ni las exantías, ni la liquidación, pero se recomienda que también se reporte que se dieron las vacaciones adelantadas. De acá es importante que tengamos algo súper claro y así como hacer un re resumen, y es que nosotros sabemos que tenemos que dar este tiempo, pero cuando nosotros decimos damos tiempo, es que esa persona está completamente desconectada, está disfrutando de sus vacaciones y por eso nosotros le vamos a dar el pago normal de su salario. Pero, ¿qué quiere decir? Que, por ejemplo, ¿quién no va a recibir ese subsidio de transporte? Que es importante que lo tengamos en cuenta. Cuando nosotros hablamos de dinero, explícitamente queremos decir que la persona no se puede tomar sus vacaciones por X o Y motivo en descanso, pero sí se lo vamos a dar en dinero. ¿Eso qué quiere decir? Que no todo el tiempo se lo puede tomar en dinero. ¿Por qué? Porque por ley exige que por lo menos la mitad del tiempo sea de tiempo de descanso. ¿Eso qué quiere decir? Que si tenemos 16 días causados de vacaciones, vamos a dar 8 en dinero y 8 días para descanso de la trabajadora o del trabajador doméstico. Y las adelantadas, esto es sólo si nosotros consideramos que le podamos dar este tiempo adelantado a los trabajadores domésticos. De esta manera podemos tener estas tres opciones de vacaciones. Exacto. Y es importante que en las adelantadas, si se llegase a terminar el contrato por alguna razón, no se puede deducir el valor de las vacaciones que ya se disfrutaron, es decir, que ya utilizó la trabajadora. ¿Qué quiere decir? Que si yo salgo, si yo pido un tiempo a mi empleador, digo, quiero salir de vacaciones, me dan unas vacaciones anticipadas, no lo puedo cobrar en la liquidación si yo renuncio antes del tiempo causado. Entonces es importante que nosotros lo tengamos en cuenta y que sepamos este tipo de modalidades como las debemos manejar. Listo. Vamos a ir con la siguiente novedad, que son las incapacidades. Entonces aquí se divide en dos. Está la general y la laboral. Estas no afectan ni la prima ni la asistente en las liquidaciones, pero es muy importante reportar la incapacidad porque en caso, por ejemplo, de querer hacer el recobro de la incapacidad, si nosotros no la reportamos anteriormente, es muy difícil que puedan hacer este recobro o que se haga efectivo. Entonces, ¿qué es la general? Es el estado de la inhabilidad física o mental, ¿no? Cuando el trabajador, el trabajador o la trabajadora del hogar le sucede algo y no tiene las condiciones físicas o mentales para hacer su labor normal. Y los dos primeros días de la incapacidad los asumimos nosotros como los empleadores y del tercer día ya se puede hacer el recobro a la EPS, es decir, ya lo asume la EPS. Este recobro de incapacidad, es decir, a la EPS estos fueron los días de incapacidad. Nosotros asumimos los dos primeros y la EPS te tiene que recobrar, tiene que dar de vuelta los demás días. Esto solo sí, y es muy importante por eso, que reportemos la novedad. Digamos que se puede hacer todo el proceso, no es como si no la reportó seguro, seguro no nos hacen el recobro, puede ser que sí, pero es mucho más sencillo si nosotros reportamos la novedad, que nos hagan el recobro de la incapacidad. Es muchísimo más sencillo. Listo. Acá es importante, también si nosotros tenemos alguna duda de cómo hacer ese recobro de incapacidad, desde Simplifica nosotros les ayudamos con ese proceso y lo pueden encontrar en la tienda Simplifica como recobro de incapacidad o se pueden comunicar con nosotros para solicitar ese servicio. Exacto. Y en el caso de la laboral es cuando se produce como una consecuencia de las labores que hace el trabajador en el hogar, ¿no? Entonces está trabajando en la finca, en la finca de recreo y le sucede algo. Este tipo de incapacidades son las laborales y estas se dan por un accidente ocurrido en horarios laborales. Entonces, esta incapacidad la paga la ARL al 100%, pero también es muy importante que nosotros como empleadores le paguemos el sueldo y ya después se hará el recobro de la incapacidad. Igual, súper importante reportar en la aplicación qué pasó este incidente, qué hubo esta novedad. En la aplicación es muy intuitivo y ahorita vamos a ver más adelante cómo se hace el paso a paso para reportar. Acá hay algo súper importante y es que nosotros no estamos exentos de que nos pase algo nosotros como personas normales como empleador o como la trabajadora del hogar, pero como estamos haciendo un contrato, tenemos un contrato con esta persona, claramente nosotros tenemos que velar porque todo se haga de acuerdo a las normas de la ley. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si, por ejemplo, está en nuestro hogar este trabajador y tiene un accidente, nosotros tenemos que llamar inmediatamente a la ARL. ¿Esto para qué? Pues para avisar y ellos nos van a dar como las pautas y el lugar a donde nos debemos dirigir. Porque es importante que en esa llamada, digamos, la hora, la fecha, lo más claro posible y toda la información del suceso que ocurrió. Y de acuerdo a esto, ellos van a determinar si es un accidente laboral o no. ¿Sí? Entonces, puede ser que estaba haciendo el mercado pero no estaba en la casa. Entonces, ¿cómo lo tomamos? Si es un accidente laboral o no. Entonces, esto lo va a determinar la ARL nos va a hacer un tipo de preguntas. Yo autoricé que la persona estuviera en ese lugar haciendo esa actividad. Estaba en horario laboral. ¿Qué estaba haciendo? ¿Cómo lo estaba haciendo? ¿Dónde lo estaba haciendo? Entonces, la mayor información que nosotros podamos dar en ese momento de la llamada a la ARL es súper fundamental y además tenemos que reportar la novedad. Exacto. Listo. La siguiente novedad son las licencias. Por ejemplo, vamos a empezar con la más común, que es la licencia de maternidad. Cuando nuestra trabajadora del hogar o nuestras trabajadoras están en estado de embarazo. Esta licencia de maternidad tiene una duración de 18 semanas desde la fecha del parto exactamente. O sea, desde que el bebé nace son 18 semanas y se le debe pagar a la trabajadora 100% su sueldo. Y después ya se hace el recobro de la incapacidad, así igual como lo hablábamos anteriormente. Entonces, aquí también es súper importante reportar esto, reportar desde la aplicación esta licencia, pues para que todo esté en orden y sea mucho más fácil hacer todo el recobro. Con el tema de la licencia de paternidad, los papás tienen de pronto un tiempo un poquito más corto. Ellos pueden acceder a una licencia de dos semanas desde el nacimiento del bebé, pero este tiempo puede aumentar hasta alcanzar las 12 semanas en el 2025. Todavía no, pero eso puede aumentar. Y se le debe pagar igualmente el 100% del salario para después hacer el recobro, ¿listo? Entonces, igual como el de la maternidad, reportar juiciosamente pues la novedad para que sea muchísimo más fácil hacer este recobro. Otra licencia es la de luto. Esta corresponde a los cinco días hábiles debido al fallecimiento de un familiar, del empleado, hasta segundo grado de consanguinidad. Entonces, súper importante si él, pues si él es un esposo, un hijo, hermanos, padres, pues se le puede dar cinco días hábiles a los trabajadores por esta calamidad. Y se le debe pagar el sueldo y los aportes de seguridad social con normalidad. No se le descuenta nada, no se le quita nada, es con normalidad. Y por último, la calamidad doméstica, que es cuando es un suceso familiar de pronto de una gravedad que afecte el normal desarrollo laboral de la trabajadora o de las actividades. Y en este es importante que se ve, o sea, es importante como ver qué tan, según al criterio del empleador y de la situación, cómo es asumido el salario, si se asume totalmente o parcialmente. Bueno, ese digamos que es un poco negociable y ya ha hablado con el trabajador. Desde Simplifica, nuestra invitación es que siempre podamos sentarnos a hablar con esos trabajadores que con mucho cariño trabajan para nosotros. ¿Por qué? Porque queremos llegar a acuerdos, mediar, poder buscar alternativas y poder entre todos tener una buena decisión. Entonces, por ejemplo, si, como decía Gaby, si es a criterio de nosotros, pues nosotros también tenemos que revisar si es madre cabeza de hogar y su hijo está hospitalizado ocho días, ¿qué es lo más correcto? Que yo le pague todos esos días, aunque no esté trabajando, o para mí definitivamente es un poco complejo, yo no puedo asumir tantos días, entonces digo, bueno, llegamos a un acuerdo y por qué no te adelanto esos ocho días de vacaciones, o no sé, buscar otras alternativas para poder reponer el tiempo en otros días. Entonces, el llamado es a una negociación, a poder hablar siempre muy claramente con los trabajadores y poder llegar a ese consenso. Exactamente, listo. Y finalmente, a mentiras, no finalmente, todavía nos faltan algunas más, el tema de los permisos. Entonces, tenemos permisos remunerados y los permisos no remunerados. Estos también son una novedad y también se deben registrar en la aplicación. Entonces, los remunerados son los días libres que otorgamos como empleadores, pero se paga el salario normal y la seguridad social con normalidad. Por eso, aquí al ladito aparece que no afecta a la prima, no afectan ni las cesantías y tampoco afecta la liquidación, pero es importante dejar como esa garantía o ese respaldo de que se le entregó este permiso. Y los no remunerados son aquellos días libres que no se le debe pagar salario a los trabajadores y afecta a los pagos de seguridad social. Estos son muy importantes y estos que afectan las cesantías, la liquidación, la prima y demás prestaciones, es muy importante reportarlos porque a la hora de tener el cálculo, ya seamos clientes con método de pago de aviplata o en efectivo, pues el cálculo que nos va a dar puede variar según esto. Si tiene días libres y yo no lo reporté, pues muy probablemente me va a salir el salario normal y no me va a hacer el descuento a estos días que no le voy a pagar. Entonces, es muy importante por eso reportar estos permisos. Lo mismo, esto es a decisión y criterio del empleador. Entonces, por ejemplo, no remunerados. Si el trabajador dice es que tengo que hacer alguna documentación por ahí en la ciudad, tengo que ausentarme por este tiempo, entonces nosotros vemos cuáles son las alternativas. Así nosotros desde nuestro manejo con ellos, podemos darle un permiso remunerado o no remunerado. Si ya no remunerado, decimos no, no lo podemos asumir y ahí es cuando afecta el cálculo de la liquidación. Listo. Tenemos unas adicionales, como un poco más no tan extensos como los anteriores, y son los días trabajados, que es muy importante principalmente para los trabajadores que trabajan a tiempo parcial o por días y permite reportar la variación que se tuvo en el periodo. Entonces, si mi trabajadora solo trabaja dos días a la semana, pero por esta semana trabajo uno, bueno, cuando se varían sí que la verdad es muy frecuente, esto sí o sí afecta la prima, las cesantías y la liquidación de los trabajadores. Esta es una novedad súper importante, muy común, y la verdad que es de las más importantes para que reportemos en la aplicación, porque afecta el cálculo, entonces llega a final de mes o llega si pago quincenal y vemos que el cálculo no da, es porque muy probablemente no registramos, ah, es que yo no puse en la aplicación que ya trabajó este día adicional o que no trabajó este día, entonces es muy importante. Las ausencias. Acá es importante algo, discúlpame Gaby, y es que nosotros decimos y tenemos el conocimiento de que los festivos son días de descanso, por eso nuestra plataforma no los está tomando, porque son días de descanso, ¿qué pasa si eventualmente yo digo, no, necesito que el trabajador labore ese día festivo? ¿Cómo lo tenemos que hacer? Tenemos que ingresar la novedad como una hora extra. Entonces recordemos que estas horas extras tienen un tiempo máximo por semanas, por días, quincenales y mensuales, que ahorita ya les voy a recordar, pero es importante que lo reportemos como una hora extra. Exacto. Luego sigue las ausencias, perdón, y estos son los días donde el empleado dejó de asistir a trabajar sin justificación, o sea, no avisó, o de pronto no hay nada, una situación, entonces no asistió, o se debe a que de pronto, sí, como que de pronto no pudo estar en su lugar de trabajo, bueno, no asistió. Básicamente esto sí afecta la prima, las sesantías y las liquidaciones, y afectan toda la seguridad social, es por eso que también debemos reportar, hoy mi trabajador no asistió, en nuestra aplicación, para que sea muchísimo más fácil todo el proceso, más exacto todos los cálculos, etcétera. En el caso de las horas extra, estas son horas adicionales a la jornada laboral, como ahorita lo decía Nico, en el tema de los festivos, se debe reportar como una hora extra, pero estas son las horas adicionales a la jornada laboral, se pagan adicional del salario, pueden ser diurnas, nocturnas, dominicales, obviamente eso depende del trabajador, y pues ya sabemos que ahorita se han ido disminuyendo, por ejemplo, para los que trabajan tiempo completo, tiempo parcial, bueno, medio tiempo, perdón, y todo se ha ido disminuyendo las horas semanales, legales, entonces tenemos que estar muy atentos, porque si nuestro trabajador trabaja alguna hora extra, tenemos que hacerle este pago y reportarlo en la aplicación, para que efectivamente a la hora de hacer el cálculo de la nómina, esté todo en orden. Acá es importante, y era lo que les estaba mencionando, por ley nosotros máximo podemos trabajar al día dos horas, cuando hablamos de semana máximo podemos trabajar 12 horas, si hablamos a quincena, o sea, quincenalmente, cuánto podemos trabajar de horas extras, máximo son 24 horas, y si hablamos en un conjunto total de un mes, máximo podemos trabajar 48 horas por ley, entonces tenemos que tener en cuenta este tipo de datos, esta información, para pues cumplir con lo que la ley nos dice, y adicional, pues para que cuando lo vayamos a reportar, no vayamos a tener errores. Ok, muy, muy bien, sí. Aparte de eso, tenemos otra novedad adicional, que es el tema de los préstamos. Esta es en caso, pues, de que le otorguemos bajo el criterio del empleador, depende de lo que se haya hablado con el trabajador del hogar, cuánto se le va a prestar, pero la cuota mensual, o lo que se le va a prestar, no debe ser mayor al 50% del salario, es decir, yo no le puedo prestar más de la mitad de su salario. Es muy importante. La recomendación es que no sea mayor a tres salarios, teniendo en cuenta que, pues de pronto no se puede cubrir por la liquidación, y eso también por seguridad del empleador, y también es muy importante, y es una recomendación que el trabajador debe dejar por escrito, que autoriza descontar del saldo pendiente de la liquidación, para que en caso de que se vaya a descontar de la liquidación, haya una autorización, después no hayan problemas, no hayan roces con el trabajador. Está súper importante ponerla, y también reportarla en nuestra aplicación, porque afecta la liquidación, y a la hora de, como sabemos, y lo hablamos en la última masterclass, a la hora de hacer la liquidación desde la app, esto también recoge la información de los préstamos, y hace el cálculo correcto, teniendo en cuenta el préstamo que ya se hizo. Entonces, eso es súper importante, la recomendación es que se tenga una conversación con el trabajador, de la manera más transparente posible, que se pueda manejar de la mejor manera, y no como que a futuro puedan haber estos roces con los trabajadores. Recordemos que es una relación laboral, y en toda relación laboral, todo debe quedar por escrito y muy claro, entonces por eso nuestra invitación desde Simplifica, es que todo lo dejemos por escrito. Adiciones, estamos hablando de préstamos, ¿qué pasa si de pronto yo quiero ayudar a la trabajadora, pero en este momento no puedo hacerlo? Entonces busquemos alternativas. No sé, si sabemos que tenemos que pagar la prima, y en este momento nosotros no tenemos cómo ayudarle de otra manera, entonces podemos adelantarle la prima, o por ejemplo, le podemos ayudar con opciones. Todas las cajas de compensación tienen unas muy buenas tasas, tienen oportunidades de ahorrar y que les presten, entonces como es una invitación también, para que si nosotros no lo podemos hacer, también las ayudemos de otras maneras, y lo podamos tratar con ellas. Exactamente. Y finalmente las bonificaciones, que son el dinero que el empleador, el dinero extra que el empleador le da, a los trabajadores como un incentivo, o algo por el estilo, esto también se reporta porque afecta a la prima, las desantías y la liquidación, todas las bonificaciones adicionales, etc. ¿Listo? A ver, sigamos con la siguiente diapositiva. ¿Por qué es importante reportar? Creo que aquí ya estuvimos hablando durante toda la máster, la clase, el por qué es importante, y lo primero es por los cálculos correctos de los pagos de los empleados, porque las novedades afectan, como vimos, el salario, la liquidación, la prima, las prestaciones, todos los aportes a seguridad social, y si no se reportan esas novedades, es muy posible que el pago que tú realices al empleado, pues no sea el correcto, y después se puede prestar para malentendidos, problemas, situaciones que el empleado de pronto no le gusten, entonces es muy importante para que sean los cálculos correctos a los empleados. Lo segundo es que si no reportamos las novedades en el caso de las licencias, como lo hablamos hace un momento, es que se pueden incurrir en infracciones, no tenemos el respaldo de que efectivamente sí le dimos esa licencia a la trabajadora, al trabajador, y muy probablemente no se pueda autorizar los recobros de incapacidad o de las licencias, entonces también eso es súper importante, porque si queremos recuperar lo que se le pagó, lo que ya debería asumir la EPS, y no tenemos este respaldo en nuestra aplicación, que es muy sencillo de hacer, pues es más probable que no podamos, que no nos autoricen este recobro, entonces también es muy importante reportar por eso. Y lo tercero es que las novedades generan una responsabilidad importante, como las vacaciones o la liquidación del contrato, y cuando no notificamos o no reportamos estas novedades, pues se pueden dar futuros conflictos, entonces lo que hablábamos, el tema de las vacaciones, y a la hora de liquidar el contrato, pues se ve que no hay, no todo está en orden, pueden haber conflictos con los trabajadores, entonces por estas tres razones es muy importante que reportemos efectivamente nuestras novedades. Ahora, vamos a aprender lo más importante, y es cómo lo podemos hacer desde nuestra aplicación. Entonces, si todos tienen ahí su aplicación, si no, no importa, aquí les podemos explicar, pero lo vamos a hacer desde la aplicación, y básicamente vamos a ingresar a Simplifica, y vamos a ver en la parte inferior, como pueden ver aquí en la imagen, aquí, vamos a ver en la parte inferior, una estrellita que son las novedades, esta estrellita que está acá señalada por acá, las novedades, y nos vamos a ir a ahí. Listo. Cuando ya estamos en las novedades, acá nos da un aviso importante, que era algo que pasamos en una diapositiva de arriba, que son las fechas oportunas para reportar las novedades. Eso también tiene fechas límites, porque sabemos que para hacer el cálculo de una nómina, etc., tienen que haber, pues, sus fechas con tiempo, y si no hemos reportado en ciertas fechas específicas las novedades, pues no se van a tener en cuenta a la hora de hacer los cálculos. Entonces, es muy importante. Si pagamos quincenalmente, y cuando entreguimos en nuestra aplicación, ahí se va a ver, no se ve mucho de mi celular, pero ahí se ve desde acá, si pagamos quincenalmente en la primera quincena, se puede pagar máximo el 10, perdón, pagar no, se puede registrar máximo el 10 de cada mes. ¿Listo? Las novedades. Y en la segunda quincena, máximo el 22. Es decir, si a mi trabajadora pasó una incidencia, o sea, un permiso, una bonificación, le di algún día, o sea, ausento, hasta el 10 en la primera quincena, puedo reportar, y en la segunda hasta el 22. ¿Listo? Y si pagamos de manera mensual a los trabajadores del hogar, se puede hacer máximo hasta el 22 de cada mes, porque ya de ahí en adelante se hacen los cálculos, todo el tema de la plataforma, y ya no va a tener en cuenta esa novedad reportada. ¿Listo? Entonces, muy importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, si nosotros tenemos un olvido, un descuido, y se nos olvida reportar esta novedad? ¿Cuándo lo podemos hacer? Hasta un mes posterior a el suceso o a la novedad. Entonces, digamos, tenía que reportarla este mes de octubre y se me olvidó, entonces la puedo reportar máximo hasta el próximo mes. Exactamente, es súper importante. Ahora, para hacerlo, nos vamos a novedades. ¿Listo? Ahí vamos a ver, aparte de la información, abajito vamos a ver un botoncito que dice agregar novedad, y nos vamos ahí a agregar novedad. Ahí veremos, él selecciona un empleado. Entonces, vamos a seleccionar, si tenemos más de un empleado, vemos cuál de los empleados es. En este caso yo tengo uno. Y así, acá vamos a ver la división de los temas, no sé si lo logran ver, acá está en la pantalla, de los temas que ahorita todos lo explicamos, cada uno, los permisos, las incapacidades, las licencias, las ausencias, las horas extra, todo está acá. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo, nosotros solamente ingresamos otra vez, lo voy a repetir para que nos quede todo súper claro, a la estrellita, a novedades, después vamos a agregar una novedad, el botoncito azul, seleccionamos el trabajador, en caso de que sea más de uno, bueno, el que es uno, pues es el trabajador, y ahí ya nos aparecen todas las novedades, que ahorita mencionamos, y que ahorita explicamos. ¿Listo? Entonces, es muy sencillo, ahí ingresamos a la que queremos, y nos empieza a preguntar, pues el tema de, dependiendo de cada novedad, ¿no? Entonces, horas extra, cuántas, cuándo, ¿sí? El detalle, y es muy, muy sencillo, no nos demoramos mucho, es muy intuitiva nuestra aplicación, y la idea es que nosotros lo podamos hacer, y se vuelva un hábito mensual, en caso de que suceda. ¿Listo? No sé, Nico, si quieres añadir algo adicional, en esa parte. No. Listo. Listo. Entonces, bueno, vamos a leer algunas de sus preguntas. Acá, Gaby, por favor, te puedes devolver, nos están diciendo que sí, nos podemos mostrar nuevamente la parte de vacaciones. Vacaciones, claro que sí. Acá.